Y siempre, fueron dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia, muy fuerte, pero siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces armé un desmadre allá adentro y no, a mí me separaron de todo el grupo y me subieron, me tomaron la prueba de Harris, yo no sabía nada de eso, yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo y me toman la prueba de Harris y le digo, yo ¿por qué no estoy con mis compañeros? No, 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 es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué? Idea. Pero miles de abogados desfilearon a verme y demás y todo, y todo el mundo me decía, declarate culpable. Y digo, ¿por qué me voy a declarar? Todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no perteneces aquí. Y te das cuenta de eso, que dices que la gente se volcó conmigo a defenderme. Se hicieron marchas provocadas por mi madre, estuvieron ahí afuera. Pues muchas gracias. Gracias, sí. Sí, gracias. Y de ese tipo de detalles siempre tuve allá adentro, siempre, toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme, era día de visita, se empieza... Entrevista exclusiva que se le realizó a Mario Besares al salir de la casa de los famosos, sin filtros y sin maquillaje, esto sucedió y lo que va a recibir ahora a Mario Besares, después de salir de la casa de los famosos México. Cuatro millones de pesos y todavía el sueldo que recibió por estar dentro de la casa. Mario Rodríguez Besares, mejor conocido como Mario Besares o Mayito, es un presentador, comediante y actor de televisión mexicano. Es conocido por su participación junto a Paco Stanley en programas de televisión como Pacatelas e infinidad de programas que fueron un éxito en su momento, una tras otra, así como su baile denominado El Gallinazo. Besares nació en Santo Domingo, Sanatepe, Oaxaca, el 11 de febrero de 1959. A los 10 años de edad se mudó con su familia a la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de turismo en el Instituto Politécnico Nacional especializándose en hotelería, alimentos y bebidas y también realizó estudios de chef egresando en 1982. Su carrera comenzó en Televisa junto a Paco Stanley y en el programa de entretenimiento Pacatelas en 1995. Ahora actualmente reside en Monterrey, Nuevo León y su familia ha estado el pendiente de él después de lo que pasó. En televisión también participó en los programas cómicos como Anabel y Canchunca Chonrará para la cadena Televisa. En teatro también hizo obras como José el Soñador, Jesucristo, Superestrella, Vaselina y Cabaret. La carrera de Besares tuvo una pausa después de lo sucedido con Paco Stanley. Sin embargo, ahora que salió como ganador de la Casa de los Famosos México, te mostramos la entrevista exclusiva sin filtros y sin maquillaje aquí antes que nadie. Y siempre, fueron dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia, muy fuerte, pero siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces armé un desmadre allá adentro y no, a mí me separaron de todo el grupo y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo. Y me toman la prueba de Harris y me dicen, y digo, ¿yo por qué no estoy con mis compañeros? No, 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 es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué? No idea. Pero miles de abogados desfilaron a verme y demás y todo, y todo el mundo me decía, declarate culpable. Y digo, ¿por qué me voy a declarar? Todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no te perteneces aquí, no es... O sea, y te das cuenta de eso, ¿no? Claro. Que dices que la gente, la gente se volcó conmigo a defenderme, ¿no? Se hicieron marchas provocadas por mi madre, estuvieron ahí afuera. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Sí, sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no? Siempre. Siempre, toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme...